Hola, mi nombre es Ben Hidalgo, soy alumno de la Escuela Superior de Hostelería, muy orgulloso de serlo. Y te quiero contar un poquito mi trayectoria. Soy de la promoción 97-2002, ahí ese año 97 para mí fue una transformación y un cambio, porque había encontrado justamente lo que quería. No sabía qué estudiar, no sabía qué carrera elegir, elegí la escuela, pero no sabía si realmente era eso lo que quería. Fueron cinco años maravillosos donde realmente descubrí que ese era mi camino, me motivó, quería ser rápidamente directivo de compañía y tuve la gran suerte de que antes de finalizar, en el año 2002, faltaba un mes para terminar las prácticas y ya Melia me contrataba para la apertura del primer 5 estrellas de Extremadura en Melia Mérida Boutique y ya me iba como directora junto, subdirector, y eso para mí fue un sueño. No había casi terminado la carrera y ya tenía un puesto de dirección. A los dos años me hicieron una propuesta para irme al gobierno de Extremadura y ahí me fui a desarrollar toda la estrategia de marketing turístico de la comunidad. Sería como en Galicia, Turgalicia, montar el Turgalicia no existía en aquel momento y fue una cosa maravillosa porque nos propusieron desde cero, pero desde cero era con un móvil y un ordenador, arrancar toda la empresa de marketing turístico. Después mi padre fallece y ahí me decidí tomar un año sabático. Me despedí del gobierno, ya no volví y también de Melia yo tenía una excedencia por cargo público y decidí no volver. Y empecé un poco a estar como sensible y querer ver y analizar cuáles eran los temas que yo quería ver, que yo quería trabajar, cuál era mi misión y mi visión. Y ahí me di cuenta que hay algo que me apasiona que es ayudar a los demás, entonces hay algo que me apasiona más que es ayudarlos en sus negocios. Entonces descubrí que mi pasión es ayudar a otros emprendedores a desarrollar sus negocios. Descubrí que había mundo más allá de los hoteles, que había mundo más allá del turismo y que realmente tenía una preparación exitosa para poder desarrollar estrategias de marketing para mí y para otros emprendedores. Yo creo que muchas veces el problema que tenemos es que nosotros somos nuestros propios detractores. Esta cabeza empieza a decirte, no lo vas a conseguir, eso no es para ti. O a mí, por ejemplo, me decía, ¿dónde vas si tú eres de un pueblo crecente? Me encuentro justamente en mi casa de crecente. Como uno de crecente va a llegar a dar conferencias al otro lado del charco. Pues yo empecé, me lo propuse, fue todo un reto y en seis meses estaba dando mi primera conferencia en Miami y al año estábamos lanzando nuestro proyecto online. Con lo cual, si tú quieres, puedes.